No, no, no es así, no, calmante ya, ya te entiendo. Estás desorientado y no sabés qué trone hay que tomar para seguir y en ese desencuentro con la fe. Que descruzan el mar y no podés. La araña que salvaste temico que vas a hacer. Si hasta Dios está alejado, sangrar por dentro. Todo es poeta, todo es fin. En un coro contra malo ruido, trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. No te fíes ni de tu hermano. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!